Esta responsabilidad y la ley nos mandan, nos obligan a venir aquí, a escucharles, insisto, con sencillez, ahora si se me permiten, con orejas de elefante, para precisar y ser atingentes en lo que tenemos que realizar en estos tres años de gobierno. ¿Por qué? Porque es poco el tiempo, porque son pocos los recursos y son gigantes los problemas. Entonces, yo les pido a ustedes, ciudadanos en general que los acompañen, que nos ayuden a ustedes con su sabiduría, con su conocimiento, a ser precisos, a ser atingentes, a ser cuidadosos en lo que nosotros tenemos que realizar durante estos tres años. Y como ven, aquí hay una mesa rural en todos y cada una de las que están presentes, insisto, empresarios, sindicatos, líderes de organizaciones civiles. Veo aquí a amigas ciudadanas de San Miguel Canoa, también de nuestras juntas auxiliares. Un aplauso también a nuestras juntas auxiliares que están aquí presentes. Gracias. 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 Gracias.